se ha desvelado ya los desertores como hila los desertores de Android y sus motivos, porque se han pasado nos cuéntanoslo Miguel yo se he contado los míos, como desertor de Android yo se he contado mis motivos, pero se ha publicado un estudio que habla de las razones principales por las cuales la gente cambia de Android a iOS, es decir pasan de su Samsung, Xiaomi, Realme a un iPhone así antes de verlas, José, yo creo que tú las has visto, Antonio las estará viendo pero no he leído nada, porque he cerrado la pestaña sin querer ¿cuál crees que puede ser la principal razón para cambiar de un Android a un iPhone? silencio el pensar que tu iPhone no va a fallar como si falla tú Xiaomi Note 10 Pro a ver, no tiene sentido pero yo os voy a poner un claro ejemplo que lo hemos visto aquí en la oficina y lo vemos muy a menudo que tiene que ver con Windows y el sistema operativo de los Mac ¿cuántos portátiles hemos probado? ¿cuántas cosas hemos probado? y a vosotros os han dado problemas como usuarios nuevos por así decirlo no un usuario experimentado en Windows y tal y dices joder, es que con el Mac va mejor con el Mac no me pasa lo mismo a ver, a ver, a ver estás abriendo ese melón estás abriendo ese melón sí, porque me lo quiero llevar sí, de repente que ni me lo esperaba estamos en otra movida pero quieres abrir el melón de Mac y Windows no, me lo quiero llevar a Android dices que como usuarios inexpertos noobs de Windows no, no habituales que yo llevo usando Mac no habituales no habituales he usado Windows toda mi vida ¿cuántos años llevo usando Mac? de seguido sin usar otra cosa en tu día a día tres, cuatro ya está y toda mi vida el resto de mi vida he usado Windows sí, pero ¿y por qué todo te va mal entonces en Windows? a mí no me pasa, tío no me va mal, bro es que va mal que no tiene nada que ver no ves que no es distinto es que esa es la batalla que tendrá la gente en Android tú te puedes ir a yo que sé tronco a mi mundo xiao mi gente que es muy forofa del Android que lo sabrá manejar bien sabrán bus que tienen sabrán arreglar cositas y no les pasará ¿sabes? tanto como a ese 53% de gente que se compra un teléfono porque se cree que es la hostia ya se ha comprado un no quería decir ningún teléfono por no dañar a ninguna marca no, pero que es así que yo voy a eso yo voy a eso probablemente la gente a la que le ha fallado su teléfono Android es porque es un teléfono de gama baja claro totalmente de acuerdo pero tronco yo he probado Windows de 2000 y de 3000 pavos que me dices que si es gama baja pero en portátiles es que no es lo mismo es que es a lo que voy tío, o sea es que, a ver José pero escúchame es demasiado rebuscado todo el momento o sea, le quieres dar demasiado buena Windows es la polla pero solo si tienes una torre o una 3080 Ti pues entonces no es la polla claro tío es que ahí está la cuestión es decir, y si no es la polla o sea, y aquí entra el factor de y esto aplica a ordenadores a dispositivos Apple a cualquier cosa y es el control sobre el hardware y el software y si no eres capaz de dar una buena experiencia de usuario en un hardware mediocre como es el caso de Windows que es lo que estáis hablando pues tendrás que limitarlo tendrás que buscar otra solución pero lo que no puede ser es por querer abrir a todo el mundo sea una basura porque luego provoca esa migración un S23 Ultra que un A52 no, lo que te estoy diciendo el que tenga un A52 el año que viene pobrecillo va a decir esto es una mierda me compro un iPhone que no me pasa no, pero que tiene que ver eso si lo que te estoy no, pero José como que es lo mismo no has escuchado lo que te he dicho si no, no has escuchado lo que te he dicho porque lo que te estoy diciendo es que tú estás explicando que para que Windows funcione bien tiene que ser una torre tiene que tener unos componentes de tal y cual etcétera vale, pues entonces Windows es una mierda porque es un sistema no optimizado pero a su vez es un sistema que no se puede optimizar porque es abierto para todo el mundo que es lo mismo que le pasa a Android el problema de Android es que su sistema operativo tiene que valer para un A52 y tiene que valer para un S23 lo mismo que en Windows efectivamente si yo no te estoy diciendo que no pero es que tu comparativa en tu argumento es no, no, es que Windows funciona muy bien en esta configuración concreta claro, nos ha jodido obviamente como en Android claro, efectivamente pero ese es el problema que tienen eso es lo que no estás entendiendo, José pero si es lo que he dicho ese es el problema que hay no es que no diga que no sea el problema hombre, también el hecho de no un ordenador de 3.000 euros sino un portátil no vale porque ahí no va a funcionar bien no es que no valga es que no va a ir igual que en una torre de 3.000 euros no va a ir igual un Samsung Galaxy S23 Ultra que un Asus ROG Phone 8 que vale casi 2.000 pavos también ¿sabes lo que decir? no va igual porque el sistema operativo lo que tú dices no es igual Miguel es que me gusta ahí un momento la cámara yo lo que te digo José es que al final es una es una limitación que es consecuencia de una decisión tanto de Microsoft como de Google y eso es una cuestión y lo mismo sería que aquí me meto un momento lo mismo sería para Apple si Apple hiciera dispositivos de mano baja no funcionarían no funcionarían tan bien como los dos correcto exacto pero por eso es lo que os decía antes de que al final la gracia o la virtud de Apple es que controla ambas ramas hardware y software y pueden optimizarlo a niveles que ni Android lo va a poder hacer jamás y que Microsoft tampoco lo va a poder hacer jamás y es algo que tenemos que asumir y no pasa nada a partir de ahí yo creo que la historia ya va un poco en función de tus necesidades oye que prefieres Windows por ciertas virtudes que tiene perfecto que prefieres Android tres cuartos de lo mismo pero no lo sé o sea no sé si tampoco o sea a ver yo lo que os iba a decir antes volviendo a la noticia es que a mí el dato que más me sorprende de todos es el del coste en plan de hay un 15% de la gente que se cambia a iPhone por un tema de costes claro que esa es la que yo en la noticia aparece como explicada porque yo también me quedé algo diciendo vamos a ver ¿por qué vas a decidir pagar más? ¿eres imbécil? pues no claro resulta que es que por ejemplo la gente que quiere un teléfono gama alta en Estados Unidos pues resulta que un S23 Ultra es más caro en Estados Unidos que un iPhone 14 Pro Max entonces claro el S23 Ultra cuesta 1199 dólares y el iPhone 14 Pro Max cuesta 1099 dólares pues ahí la gente dice es que el de Samsung me gusta pero es que es más caro entonces me compro el iPhone pero eso solo ocurre en Estados Unidos claro el resto del planeta no va a ser más más caro bueno Antonio hacemos las paces tío tenemos razón los dos tío si no a ver si no estoy enfado contigo porque es que has hecho una pollada o sea es que Antonio le mira como no me toques el caso es que Antonio ha dicho lo mismo que yo pero con palabras como si fuera más listo solo eso no como si lo fuera yo lo he dejado ahí el intelecto de cada uno está dentro de nosotros Antonio yo solamente os digo que este es el peor podcast del universo así que yo creo que podemos avanzar así entre las noticias se ha embarrado o sea porque se ha embarrado se ha embarrado mucho todo el rato en cada uno de los temas o sea se está volviendo como muy denso todo el rato no es que el problema es que lo que viene es peor todavía viva Nacin me gusta Nacin yo me mantengo en tu barco me gusta Nacin se viene Nacin por dos si rajaste de ellos como si no hubiese un mañana rajé de Calpay cuidado que es diferente rajaste rajé de Calpay esto sin embargo fíjate se ha debido enterar Calpay y ha dicho esta vez vamos a poner los tuits en la cuenta oficial sabéis que me molesta que tengáis conversaciones paralelas cuando estamos en un podcast ya tío entonces por favor introduzcamos el tema para todo el mundo y luego ya habláis lo que es de la ley chau chau chau